Porque no puedo desistir Por el mundo y adentro se quedó Una luz que nunca se apagó Una noche eterna Que nunca amaneció Una luz que nunca se apagó y saberte que tú ya tienes abrigo aquí que vamos a estar guiando y más de los gritos que ha sido de ti que no vieron como nada y por lo que no me dices nada porque te voy a mirar y más de los gritos que ha sido de ti que no me dices nada y más de los gritos que ha sido de ti que no me dices nada y más de los gritos que ha sido de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!